...y cuentas de historia. Fui con una lluvia de cenizas y patinas y las bolas de cenizas y patinas. Otra de vinagre derramada fatalmente derramada sobre todas tus cenizas. En el tiempo de luz, el marco no realmente quiere que no se amare chichada para que no se ve. Fui con la esperanza que no se ve en la defensa y no puede inlumbrar su tarde maravillosa. Vivimos del viaje lo que no implora lo que no reza ni no llora es el guamir. Fui con un hombre que me estás matando con un hombre que me estoy llamando. fue que no me deje que me estoy llorando con un hombre que me siento mucho que no me deje. que me estoy llamando. y que me estoy llorando con un hombre que me siento mucho que me siento mucho que me siento mucho con un hombre y creyó que me quiera llevar. Fuimos abrazados a la linfurtia de un presagio por la noche de un camino sin sanidad. Ayer recuerdo de un australio sacudido por la llave de amor y perdonidad. Fuimos abrazados a la linfurtia de un desolado solo fuera de una sombra que no es nada más. Fuimos la linfurtia de un santino gigante que no alianza que no puede ni un lado su parte más. Fuimos el miedo que no implora, que no reza, que no llora que no llego a morir. Fuimos abrazados a la linfurtia de un desolado y que mi dolor quede tirado por tu amor. Fuimos abrazados a la linfurtia de un desolado a la linfurtia de un desolado. Fuimos abrazados a la linfurtia de un desolado